Imagínate que tus hijos compran frituras de un vendedor ambulante y terminan intoxicados porque el producto contenía marihuana. Esto pasó en Saltillo el domingo pasado, cuando dos pequeños de 11 y 2 años presentaron síntomas de intoxicación tras consumir unas frituras que un sujeto les vendió afuera de su casa en la colonia Bellavista. Minutos después de ingerir el producto, los niños comenzaron a mostrar comportamientos inusuales, lo que alertó a los padres. Al revisar la envoltura de las frituras, descubrieron que contenía THC, una sustancia de la marihuana. Los niños fueron llevados a un hospital local, donde se confirmó la intoxicación por droga. Ahora, la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación y está recolectando pruebas para identificar y detener al sujeto que está vendiendo estos productos. Este hecho nos vuelve a hacer reflexionar sobre nuestra responsabilidad como consumidores, de revisar siempre qué es lo que compramos e ingerimos. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios.